Pero con gemeres, ¿puedes ir elefantes o escorpiones? Ala, muchas civis de... Espérate, 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 espérate... Ingleses No, es que el otro he elegido una... Es que son... Mira, ya son dos civis de caballería, por eso me he cambiado a ingleses A ver Eh... Kumano, Kumano, gemer, inglés Persa, maya, gemer... ¡Ah! ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero he leído mal? Espérate, ¿que he leído mal o me parece que he leído mal? ¿Cómo es la situación? Espérate, que estoy todo flipadísimo, ¿ah? ¿He leído mal o qué? ¿Hay doble inglés acá? No me das que hay doble inglés Gemeres, kumanos... ¿Kumanos e ingleses? ¿Qué? Oye, estoy leyendo mal, creo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Porque no me cuadra esto Gemeres, mayas y... Ah, no, 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 no No leí mal, entonces... Entonces, este... No, a ver, mi aliado es el... El agua marina Ah, sí, 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 está bien, está bien, está bien Yo ya decía, ¿qué? Pero en eso no podía ser Ahora... Ahora... Joder, man, pero... Qué lag Es que ya estaba ya... Me iba a dar un paro cardíaco, ¿eh? Me iba a dar un paro cardíaco porque vi... Me parecía que dos personas habíamos elegido inglés Bueno, al otro lado hay doble kumano ¿Visto? Doble kumano hay al otro lado ¿Por qué han elegido doble kumano? Ni idea ¿Está bien? No Ciervos, dime que están adentro, please Sí, están adentro los ciervos Están adentro los ciervos Pimba Pimba ¿Han cambiado las flechas? Se ven diferente Como que se ven diferente las flechas ¿O soy yo? ¿No? Es como que las flechas que lanzan los aldeanos se ven algo diferentes A ver, esto se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Bueno, pues ya voy a meter un boom Rapidísimo Voy a hacerme un boom rápido Voy a hacerme un boom rápido Cuatro docentos urbanos nomás Nomás, nomás Nada más y nada menos Bueno Cuatro ciervos Ahí, ahí, ahí Ahí te voy a analizar mi mapa a ver qué hago también Porque capaz hago Hago FC Y voy un castillo adelante Aunque no es una buena idea con los ingleses No mucho El oro lo veo adelante Aunque tengo un oro medio defensivo Tengo un oro medio defensivo ahí Esta parte sería buena para tocar madera Sí, está buena lana A ver, tengo oro delante Tengo oro atrás Tengo piedra atrás Así que sí FC nomás FC Así que para la gente que le gusta el boom Va a estar Feliz Para la gente que no le gusta el boom Pues va a estar Amarga Yo Voy a estar Feliz Simple cuando no me vengan a fastidiar También Por ahí me pueden venir a atacar Es que tengo oro atrás Y lo peor de todo es que soy inglés ¿Dónde es eso? Ahora Ah, el rojo Mira El rojo es El rojo que es El rojo que es A ver El rojo es Inglés también Uy, esto va a ser guerra de ingleses Esto va a ser guerra de ingleses, amigo Esto va a ser guerra de ingleses Ingles al cuadrado, entonces Él podría venirme perfectamente castillo A ver, si me mete castillo Lo más seguro es que me meta acá Es lo más seguro No creo que se venga hasta acá Aunque puede ser Puede ser, ¿no? Puede ser que lo haga ahí también el castillo Sería raro, pero Lo, 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 lo que Yo supongo que él haría Es este Mira, supongo que Él metería el castillo aquí Primero porque vendría Él va a ver Que acá está ayudando madera O sea, me va a querer fastidiar Y segundo porque se va a picar esta piedra Así que lo más sensato Es que él meta el castillo ahí Acá Es decir, que va a venir acá Con castillo Y si va a pushar con monja y acello También pushar Ya sería por aquí Por el medio Ojalá que si él me viene el castillo aquí Ojalá que si él me viene el castillo pues Sea Sea este Sea acá Porque si me lo muele por acá Ahí sí va a estar un poco jodido Pero si lo meto el castillo acá Cierro esto rápido y Y aguanto la situación Y aguanto la situación Espérate que esto está mal ¿No? No, está bien Bueno Ay, ay, ay Espérate, espérate, espérate Espérate No Ay, ay, ay Ay, ay, ay El póker es humano Así que debe estar boomeando Me llama la atención el rojo Que tiene demasiados puntos ¿Por qué tiene tantos puntos el rojo? ¿Por qué el rojo tiene tantos puntos? ¿Por qué hay cinco ahí? Debería A ver más Qué raro Madre mía Pero el rojo tiene un montón de puntos ahí Qué raro Esa es la exploración también Puede ser que sea la exploración Estamos bien, eh Estamos bien Contar que no me vayan a meter un castillo aquí Uy, mira Él también tiene piedra acá Pero la verdad que la lucha de ingleses Por este lado va a estar bastante verde, eh Bastante Bastante OP Eh, este es Maya Que también va a jugar con arqueos El Maya va a tener que jugar con El Maya va a tener que jugar con Con aguilas Porque si no, no lo hacemos acá Si no, aquí no lo hacemos, eh Bueno, centros urbanos Uno estaría acá bien Otro acá estaría bueno Y otro por acá creo Y tengo uno atrás, mira Este no lo había visto Sí, creo que va a estar bien O no, a ver A ver, centro urbano Acá estaría bueno Acá no, no Aquí Segundo Y posiblemente por aquí El tercero Aquí estaría bueno Uno Dos Y el tercero por acá Sí, creo que sí No sé qué tanto escribe, bro La verdad que me estresa Cuando escriben tanto Si estuvieran jugando algún torneo Lo comprendería Pero esta vaina no es un Ni siquiera es un torneo ¿Has visto cuatro centros urbanos De Ran Can Can Cuatro centros urbanos De Ran Can Can A mí El problema es esa piedra Este es el problema El que mete un castillo acá La hace linda Porque va a tener El segundo castillo acá nomás Vamos tío Ya Está bien, está bien Bueno Por ahora estamos bien Bueno, por ahora Por aquí estamos bien Hay que ir picando oro Sí Debo que levante esto Uy, mira Acá también hay oro A ver Oro aquí Tú tienes que picar oro Tú a picar piedra Ah, no, no, no No, no ¿Por qué estoy picando oro acá? Hay que boomear Hay que boomear No Están marcando Como locos Ah De razón Que están marcando Bueno, le mando mi scout Entonces Le mando mi scout Ahora sí le mando mi scout Ahí Bueno, aquí Un montón de granjas Vamos bien Acá va a salir Un lindo boom Sí, sí, sí Acá va a salir Un lindo boom Acá puede salir Un boom muy bonito A ver Aquí está mi scout Aquí llega Alas Lo van a matar A ese man Pero esto lo van a ganar Ellos solos No más Ellos lo van a ganar Esto lo van a ganar Ellos solos Ah, no Bueno, acá hay Es que estos también Están tomando la piedra Bueno Él debe estar más distraído También Como le están atacando Bueno, aquí hay un poco más de maderita Uy Pero no muere Pero no muere mi puta Que le están rompiendo Tío, todo él La sorpresa va a ser el Poker Porque el Poker también puede salir De un momento a otro Y Te revinta todo Así que no se sabe Así que no hay que cantar victoria No hay que cantar victoria Ahí Bueno, 37 Nos falta Espérate que estoy escuchando Uh, mira Oh, mira Man Fuck, fuck, fuck ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero mira No lo había visto No, no, no Eso no Pero míralos A los cracks Pero míralo Ah, tómatela Boludo Tómatela ¿Qué te crees? ¿Qué te crees tú? ¿Estás hablando con quién? Pero míralo Al crack Míralo al crack Al toque Robert compró su Su mil de piedra Pero míralo ¿Qué se cree este muchacho? ¿Qué cree? ¿Estás hablando con quién? Por favor Al toque, tío A comprar piedra A comprar piedra Y a levantar un castillo allá Obvio ¿Qué iba a hacer ahí? ¿Qué pendejo este tío, ah? ¿Cómo ha gastado recursos? Ya se jodió Ya voy a mover imperial Lo voy a cagar ¿Sabes qué? Le voy a meter ballestas Le voy a meter ballestas Él tiene arquer de tío largo Le voy a meter guerrilla todavía Por rata Por rata le voy a meter guerrilla Ya se jodió Guerrilla y ballestas Mira, por acá viene, por acá Le voy a meter ballestas A saber Le voy a meter ballestas, tío Le voy a meter ballestas Tengo muchos al loro Le juego guerrilleros Mira, le voy a jugar guerrillero Lanza piedra Y alabarderos encima Sí, sí, sí Le voy a jugar con eso Le voy a jugar con eso Porque no le voy a jugar Con arquero de tío largo Porque hasta cual Como ahí está Ahora, esta parte de aquí Esta parte de acá Este muchacho que venga acá A meter la galería Esto pueden picar por acá oro La que rata el tío ¡En una! ¿Qué se cree? ¿Qué se cree el tío? ¿Qué se cree? En una me viene acá Me quería meter la rataza Pero me quería meter la rataza La rataza Me quería meter toda la rataza Bueno Vamos a jugar con tres guerrilleros Creo que es suficiente Aquí Ahí me está atacando seguramente los muros Perdiendo el tiempo Está perdiendo el tiempo por ahí No creo que logre mucho Además ya Mi guerrilla acá está casi lista Acá más bien otra guerrilla Es más, mira Podría acá hacer esto Y de una vez Mira Le meto un castillo ahí Vamos ahí Mira Le meto un castillo ahí De una vez Es más Mando estos acá también A ver No va a llegar Mira No llega Ya se jodió Ya se jodió Yo voy a estar casi completamente boom Cuando él no va a tener nada En su ciudad Y se jodió Ya se va ya Ya está jodió Ya Incluso estos Podría mandarlos acá A tomar madera Es que ya ves Me herrería me la han botado Me han botado mi herrería man Me acaban de botar mi herrería Me acaban de botar mi herrería Este es, ¿no? Mira todo el desorden que me ha hecho acá Este Mi herrería me la ha botado Puedo salir por acá también, mira Mira ahí tiene Y tengo que meter también Este Alabarderos Tengo que venir acá a meter a alabarderos Porque me pueden venir caballería atrás Y me violan Todo ya está Esto Hay que arreglarlo bien Porque si no Porque si no me violan Vamos a sacar esto Madera Está bien Está bien Oh, tío Mueran ahí Mueran ahí Mueran, mueran ahí Mira, ves que te digo Mira ¿Qué te dije? ¿Te dije o no te dije? ¿Te dije o no te dije que iba a pasar eso? Tengo que venirme atrás Tengo que venirme atrás Tengo que venirme atrás ¿Te dije o no te dije que iba a pasar eso? Pero es que más cantado no puede ser Ya está Es que ya está Está ganado Ya debería estar ganado Debería ¿Estará? Esa es la pregunta Acá hay una cantidad de aldeanos Vamos a tener uno No Eh Cuartel 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 Porque Lo que nos hace falta acá Son Son este Son este Algo que frene A esos A esos A esas vainas Bueno Acá podemos ir cambiando No Todavía no Todavía no voy a cambiar acá Aún no vamos a cambiar acá Vamos a esperar un poco más Quería cambiar la aldeanos al oro Pero dije ¿Para qué? Creo que está quejando el amarillo Mira Mira qué raro Mira, mira, mira Esas Mira eso Qué raro Man Esos Ahora yo ya Mandados Ahí están Las piedras Vamos a medar el guerrillero También Alabardero Esto 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 Si no Me interesa Perder Eh Le he pedido Los lanzapiedras Desgraciadamente Perder Los lanzapiedras Esto Ya no sirve Es que también Hay bastantes Sin El otro lado Ya lo habrá ganado O no De verdad Que estoy más concentrado En este Para Sería bueno Meter un castillo Adelante Pero no creo Que se pueda De verdad Que estaría de lujo Porque mi piedra Se la va a comer Él Él también Debería ser Alabardero Alabardero Que diga ¿Cómo se llama eso? Él debería estar Haciendo este Mira Yo estoy gastando En lanzapiedras Y este No gasta En nada De asedio Bueno Vamos a tumbarle Ese A ver si se puede Necesitamos Límite Por la cena Una vez F*** Míralo Es que esta parte ¿Está cerrada ahí? No Tengo que dejarlo ahí Cerrado Ya está sacando Asedio Menos mal ¿Dónde está el otro? Ah Ya está ahí Necesito un castillo Adelante Necesito meter un castillo Acá Él también Creo que no está No 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 Si está en imperial Pero no tiene La economía Ni de chiste Que yo tengo Ahora se vendrá Con todo Sí No 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 tiene Es que no tiene Tampoco guerrillero No tiene Arquero de elite Acá le voy a meter Un castillo Pero Monstruoso Creo que ahí ya fue Ella Sí Creo que ella fue Ahí Y miren A mí lo que me llama La atención Son esas jabalinas Más raras Miren Esas jabalinas Están rarísimas Las jabalinas De los Mira Mira las jabalinas De los ¿Ven? Son como Incendiadas Súper raro Bueno Estamos por acá Vamos a ordenar un poco La economía Que El tío entró Con todo Más Pendenciero Son como Dardos Esos Hay que ir sacándole Más a lavarderos Porque si no Hay que sacarle full A lavarderos Porque si no Es más Voy a guardar Mi lanzapiedras Porque Ahora bien Está feo Ya Ahí va a terminar De Acá le puedo poner Una Una puertita Más El amarillo Si está Bombeadísimo Pero es que El otro lado No la ganan ¿No? El otro lado Parece que no la ganan Pero es el otro lado Están A ver Le han matado Al naranja Entonces ¿Por qué nos siguen? ¿Por qué se han quedado Ahí nomás? Si le han matado Al naranja ¿Por qué se han quedado Ahí nomás? Mira He comprado Un montón Madre mía He comprado Un montón De piedra Espérate Ya sé Qué voy a hacer Vamos a sacar Un montón De alabarderos Vamos a sacar Algunos guerrilleros También Y estos Creo que también Los mandamos adelante Y vamos a Tratar de entrar Que salgan Por acá Creo que se ha quedado El celeste O no sé Mira Aquí los guerrilleros Y acá los alabarderos Gracias por suscribirte Talita Gracias Talita Por suscribirte 12 meses Mira Talita ni siquiera Sabía que Duraba tanto Esto Talita ni siquiera Sabía que Duraba tanto Talita dijo Pero este tanto Está durando Yo pensé Que no iba a durar ¿No? Talita dijo Pucha Que yo no sé No sabía Que iba a durar Tanto A la versus Tres Ah no no Mira Vino con camellos Si 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 Ha venido Con camellos Así que Nos metemos Con todo Ahí nomás Si Nos metemos Con todo Con su permiso Amigo Con su permiso Con su permiso Con su permiso Nos metemos Con todo Vamos a matar Más enemigos Para acá Atrás Hay un montón De oro Hay que hacer Trade Mira Vamos a mandar Esto No en comida Esto no hace comida Vamos a mandar acá A que colocan Mercado Para tradear Pues Ahora por aquí Está todo bien ¿No? Esto lo vamos a mandar Adelante Ahí que piquen Ese poquito Piedra Es que ya están GG Prácticamente Por lo menos Pares Tío que asco Tanta manera Comen estos Ah mira No lo había visto Ya no hay Ya no hay Ahora ¿Dónde está Mi pocket? Ah está Pelando por el Otro lado Ah me gustaría Sacar acá Ginete De verdad La verdad que me gustaría Sacar acá Ginete Aquí es guerra De guerrilla No va Y alabarderos Pero mira Somos cuatro Y no ganamos Esta mierda ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué somos cuatro No podemos ganar esto? A ver Alguien que me tiene Que responder eso ¿Por qué no podemos Ganar esto Si somos cuatro? Somos cuatro Y no ganamos esto ¿Por qué? Alguien está mal acá ¿Quién es? ¿Quién se está mal? Vamos a darle comida ¿Quién? ¿Quién es el que está El peor puntaje aquí? El verde Bueno le vamos a dar comida A él Porque supongo Que él es el que Estará mal ¿No? Me han borrado Todos los lanzapiedras Aquí me han matado Como cien mil Millones de lanzapiedras Cien mil Cien mil millones De lanzapiedras Me lo han borrado ahí Ahora quiero meter Un castillo Pero a la vez Este Vamos a venir acá Mira Ahora ¿Dónde más hay trade? ¿Dónde más hay trade? Eso recuperó creo que el verde Tengo 48 granjeros Tengo Mira ¿Qué hacen esos acá? ¿Qué hacen esos ahí? Wow No es posible que tenga Tantos en madera Y aún existe Tema A ver Trade Bueno Al ejercer ese pues Aguantó un montón El verde también Ah El rojo Que digo Bueno El rojo también aguantó Porque lo vino a ayudar Su aliado Si no venía el paladín También Hemos tenido acá mala suerte Porque El maya Este era maya Este de acá es persa Y este de acá es gemer Mira O sea Si el gemer O el persa Salía acá Hubiéramos estado mucho mejor Hubiéramos estado Muchísimo mejor Pero bueno No No fue así Desgraciadamente No fue así Si no Seguramente ganábamos Esto hace rato Pero Pero bueno Al menos Lo estamos ganando Al menos Lo estamos ganando Hubiera sido bueno También que saque Águila A la media Tiene un montón De arquero de tío largo Tiene un morcón De tío largo El rojo Entró con un montón De asedio Con todo Un montón De vaina Pero No logró nada El rojo Se la jugó Re contra Y No le salió Bien La verdad que Este Mira Si hubiera entrado Por aquí GG Yo también He tenido suerte Yo les dije Si él me venía Por acá O sea Si él me metía Un castillo acá Yo iba a aguantar Pero si venía Por aquí Me iba a estar Más difícil Ahora No me vino Castillo Pero me entró Con cinco O seis Catapultas Y un montón De arquero de tío largo Si es que Hubiera entrado Por acá GG La verdad Que era GG Hubiera Me hubiera gastado Como unos 50 o 40 Alianos Levantando Ese castillo Pero tuve la suerte De que él vino Por acá Por el lado Más estrecho Mira Por el lado Más estrecho Estaba en aquí Pin 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 Que ya Acá estaba justamente Levantando mi universidad Creo que tuve suerte También acá Y luego el castillo Acá Y ya no había forma Bueno ya Por aquí no iba a venir Por aquí tampoco Así que Tuve suerte Tuve suerte Que él vino Que dirigió Este lado Si hubiera elegido Este era GG Seguro que era GG O quizás hubiera tenido Que incluso romper Mi centro urbano Y clavar el castillo Acá al medio Lo bueno es que tenía Dos oros atrás Acá tenía otro oro Mira Acá tenía otro oro Y acá tenía un oro Con eso hubiera podido aguantar Y si no hubiera venido El coñazo del azul Del amarillo Pues capaz hasta Le hubiera terminado De dar vueltas Tuve que gastar mis recursos Colocando cuarteles Porque ya me sospechaba Que me iban a meter Paladines Porque había dos Comanos Y creo que no me equivoqué Porque justo me vino Con Jinet Si hubiera sacado Full galería adelante Y no hubiera Hecho Piqueros Ni prevido Para sacar Alabarderos Posiblemente Nos ganaba A mí Y a A mi pocket Y a mí ¿Por qué te estabas sacando Arqueros? Y se demoró un huevo Para tener Arqueros Este Arqueros De pluma De elite Se demoró un montón Bueno Hemos tenido suerte También acá GG 24 puntos Toma ya Hemos tenido suerte Nos hemos salvado Por un pelo Aunque también Si hubiera Si el mayo Hubiera sido Una serie de caballería Hubiera estado Mucho mejor Bueno GG D No 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 X